Y al de mí, Cristian, ¡Adiós! Damos la bienvenida al ingeniero Rogelio Díaz Brown Rambul, presidente municipal de CAGEME. Bienvenido, señor presidente de CAGEME. El declarado secretario del Honorable Ayuntamiento de CAGEME. El secretario de Desarrollo Económico en nuestro municipio. Entrega Ayuntamiento de CAGEME créditos a Pymes. Con el fin de fortalecer su programa de impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio, el alcalde de CAGEME, Rogelio Díaz Brown, entregó recursos por el orden de los 520 mil pesos a 26 empresarios de la región. Es un apoyo que se da con un gran esfuerzo. Quiero pedirles que me echen muchísimas ganas, que lo aprovechen muy bien. Son privilegiados verdaderamente en recibir hoy recursos. Recursos de una administración que está haciendo el mayor de los esfuerzos, pero que no deja de tener la carencia muchas veces de ese recurso. Y estar haciendo precisamente estrategias para poder tener los recursos para meterle al desarrollo económico y a los diferentes temas que son de gran importancia para la administración municipal. Y ratifico el compromiso de seguir trabajando a marcha forzada, de seguirnos acercando a quien nos tengamos que acercar, precisamente para conseguir esos apoyos que necesitamos y que de alguna forma CAGEME se note una mejoría. Salgamos de las situaciones, aprovechemos las oportunidades que tenemos como municipio, que son muchísimas, y de alguna forma, pues vivamos mejor. Muchas gracias, de veras, gracias por su confianza, felicidades, el mejor de los éxitos para todos y como siempre aquí estamos a sus órdenes. Creo que la tarea de la Secretaría de Economía para apoyar y fortalecer a los sectores económicos tanto en el sector comercio, en el sector de servicios y en el sector industrial viene a fortalecer la economía de estos microempresarios que desde nuestra Secretaría hemos capacitado e impulsado para la generación de empleos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Víctor Miguel, se vuelve a la presidencia de California, proyecto Centro de Reciclado de Cartuchos. Contreras Arrieta, proyecto Alpeste, proyecto Terapias.